Este es un breve informativo de Noticias 12. La Cruz Roja Nicaragüense se muestra lista para brindar atención en la procesión de Santo Domingo de Guzmán en su regreso a las sierritas. La Asamblea de Nicaragua cancela 100 organizaciones no gubernamentales por incumplimiento a las leyes que les rigen. Remiten a juicio al conductor del bus, en el que murieron 16 pasajeros en Estelí. El Ministerio de Salud contabiliza 45 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.